Hola chicos, así que Ino Yamanaka siempre ha sido algo así como una nota al pie en Naruto, funcionando más o menos como la sustituta de Sakura pero con aún menos desarrollo de personaje y atención durante toda la duración del anime, apenas destacada y utilizada en la historia. Y también debería mencionar que comparte la peculiar infatuación de Sakura con Sasuke. No estoy ni siquiera seguro de si Sasuke alguna vez habló con Ino, pero a pesar de eso, ella estaba profundamente enamorada de él, lo que la llevó a terminar su larga amistad con Sakura. De nuevo, todo este asunto del amor estaba solo en la cabeza de Ino y Sakura, haciendo que esta ruptura fuera aún más absurda. Mientras tanto, el único enfoque de Sasuke era derrotar a su hermano y vengar a su clan. Es realmente triste porque Ino posee algunas de las técnicas de ninjutsu más interesantes y potentes de todo el anime. Ella es capaz de controlar la mente de su adversario, una habilidad que funciona casi como la posesión demoníaca. Una vez que Ino se apodera del cuerpo de su oponente, lo puede controlar desde su propia perspectiva. Es como si viviera en el cuerpo del objetivo, y este mecanismo añade una gran capa de complejidad a cualquier misión. Es una pena que no se haya utilizado más, porque no solo deja a su propio cuerpo completamente paralizado y vulnerable a cualquier ataque, simplemente porque su cuerpo real está inconsciente, lo que aumenta los riesgos y asegura tensión en cualquier misión donde se use esta habilidad. Pero como Ino sufriría los mismos daños que la víctima, porque su chakra está dentro del cuerpo del objetivo, no puede simplemente matar al objetivo con un kunai sin arriesgarse a sufrir graves heridas. Por lo tanto, tendría que usar esta habilidad con mucho cuidado y mantener a salvo tanto su propio cuerpo como el del objetivo. Y finalmente, esta habilidad única podría haberse utilizado para introducir una emocionante misión de infiltración de alto riesgo en la historia de Naruto, algo que por alguna razón el anime completo sobre ninjas nunca tuvo realmente. Por ejemplo, Ino podría tomar el control de un guardia y luego infiltrarse en un campamento enemigo, una instalación secreta u otros lugares, siempre con el riesgo de ser descubierta y el peligro de que su cuerpo quede indefenso durante el proceso. Si el enemigo se diera cuenta de que algo no anda bien, también enviarían tropas de búsqueda, haciendo que cualquier combate posterior con el resto del equipo sea muy interesante. Especialmente porque Shikamaru es un táctico y estratega de primera. Entonces Ino también tendría planes muy astutos que ejecutar. Una trama así hubiera agregado una emoción inmensa y aprovechado una de las mayores fortalezas del anime. Las tácticas y estrategias. Me refiero a antes de que el Sharingan se convirtiera en todopoderoso, y antes de que Naruto y Sasuke se hicieran increíblemente poderosos con casi chakra ilimitado. En aquel entonces, las peleas eran simplemente más intrigantes porque el ganador era quien podía engañar mejor a sus oponentes, quien podía planear con efectividad, y no simplemente el que tenía más fuerza bruta. Entonces, dentro del contexto de una misión de infiltración de alto riesgo, esto habría generado mucha tensión y transformado a Ino de ser prácticamente una Sakura rubia de repuesto en un personaje genuinamente interesante con una dinámica propia. En general, personajes como Sakura, Hinata, Ino, Tenten y Tamari tenían un gran potencial desaprovechado que, en mi opinión, no se exploró ni se utilizó completamente en el anime y manga. Es una oportunidad perdida que básicamente la mayoría del elenco secundario de Naruto quedara en segundo plano después de que Sasuke y Naruto se convirtieran casi en el único centro de atención de las historias. Entonces, como mencioné, Ino podría haber aportado mucha emoción con misiones de este tipo, aunque no fuera la luchadora más fuerte. Al contrario, al ser físicamente vulnerable y tener que depender del engaño, las mentiras y la rápida adaptación a las expectativas que el objetivo tendría de cómo se comportaría su colega, habría garantizado una tensión casi constante. La debilidad del reparto secundario podría haber sido una de las mayores fortalezas de Naruto. Si Sasuke y Naruto son demasiado poderosos, la tensión podría mantenerse alta haciendo que los personajes secundarios, más prescindibles, emprendan misiones peligrosas donde no se sabe en absoluto si volverán o no. Quiero decir que toda la Cuarta Guerra Mundial Ninja tuvo básicamente a Neji como única baja. Así que poner a los demás personajes en verdadero peligro cuando Madara se desatara y los Bijuu entraran en combate, habría hecho la Cuarta Guerra Mundial Ninja muy emocionante de ver, en lugar de ser simplemente una sucesión de aumentos de poder mientras todos los demás se quedaban al margen observando. Entonces, de nuevo, Ino Yamanaka, si le hubieran dado unas cuantas misiones de infiltración, probablemente se habría convertido en un personaje genial, justo como Shikamaru pasó de ser un personaje secundario fastidiado a ser uno de los más queridos en Naruto. Cuando tuvo sus peleas contra Kin, Temeri, y más tarde frente a los dos inmortales de Akatsuki, entonces que Ino recibiera el mismo trato con solo tres misiones centradas en sus propios poderes personales y desarrollo de personaje habría sido increíble. Tal vez obtengamos algo así en un futuro reinicio de Naruto. Vale. Adiós.